¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos a un nuevo video de Makinity Bueno muchachos, tenemos 150 créditos por acá Y 50 por acá Le decido poner más a esta porque esta es la que suele dar más premios Y la de Pitufo Igual le puse algo, le iba a poner los 200 a una sola Pero decidí ponerle igual algo a la de Pitufo Vamos a empezar con la de Pitufo Vamos, 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 vamos Vean No me, no la aposté No la aposté, la máquina de Pitufo tiene que convencerme Para que juegue más en ella Si no, jugaré más en la de los 100 Bueno, hasta ahora las dos empezaron No bien Ninguna de las dos empieza bien Vean, acá ya tenemos los primeros 10 Ok, los primeros 10 No sé si le voy a jugar todo el dinero muchacho Porque estoy haciendo los videos un poco más cortos Para que puedan ver todos los videos Y porque también me he notado que los videos un poco más cortos Como que tienen más Más vistas, más repercusión Le suele gustar un poco más a la gente Así que Vamos a intentar hacer videos un poquito más cortos Pero también mucho más divertidos Así que Bien, 5 Vamos a pasarle 2, doblar 3 Bien que solo doblamos 3 Porque Hubiéramos perdido esos otros 2 Aunque no es mucho 2 Pero algo es algo muchachos Vamos aquí a hacerle un tiro Nos quedaríamos con 39 De una Nada muchachos Nada por aquí Vamos ahí Vamos con este tiro muchachos Nos quedaríamos con 118 Nada muchachos O sea, es olvido que nos dio algo Pero Es algo que No queremos muchachos Nos dio un premio demasiado malo Vamos ahí Un bar Ahorita no Después A ver, vamos a hacer una apuesta Con la cual nosotros Creemos que vamos a ganar Yo creo que esta es una muy buena apuesta Con la cual yo creo que puedo estar ganando Vean, ahí están 20 Ya, 20 más 10 son 30 Ahí sí Vamos a hacerle el mismo tiro Otro de 20 Ay Casito, casito Vamos a hacerle el mismo tiro acá Porque ese tiro no ha estado Ay no, no le dimos a la sandía Capaz que no sale sandía ahorita Buenísima Bar 100 Bar 100, bar 100, bar 100, bar 100 Muchachos 100, 100 son 5 dólares 5 dólares muchachos Qué belleza Qué belleza A ver, veamos que cae Algo más Solo 100 Pero bar 100 muchachos Miren, miren eso Miren eso muchachos Bar 100 Qué belleza muchachos Vamos a Cobrar todo Qué belleza muchachos 5 dólares Nos llevamos por acá De una yo creo que le cobraría todo Ya le darían Un tiro más de 5 Y de ahí ya le cobraría todo Porque No creo que nos dé más premio Que un bar 100 Así que nos llevaría Un 130 De acá 130 Aquí ya recuperaríamos Como que me está convenciendo La máquina de pitufo Y si sale otro bar Le sigo jugando Hasta Hasta Ay Ay Bueno muchachos Así nomás Así nomás Así nomás Por eso este video Se va a hacer un poco largo Se va a hacer un poco largo Le están dando casa Sin dinero Ajá Creo que ahí se quedó Sin dinero Sí Se quedó sin dinero Ahí le arreglamos muchachos No se preocupen Mientras tanto Aquí nos quedamos Con esto de aquí Con esto de acá Esto de acá no lo vamos a jugar Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo acá Ya solo jugaremos La de los Simpsons Porque ya como vieron Dejamos vacísima La otra La otra La otra La otra máquina Muchachos Vamos Sale bar Cuando no la ha puesto Al bar Era dos bar Muchachos Dos bar En un video Eso sería una locura Bueno Diez más Ok Diez más Voy a jugarle Unos Seis tiros más Seis tiros más Seis tiros más Vamos Seis tiros más Primero No siete tiros más Primero Uy casito Casito Me cago el susto Segundo Doblamos Tercero Vamos Dime que sí Cuarto El quinto Tiene que ser De cinco El sexto De seis Y el siete De siete Sexto De seis Dos Cuatro Cinco Seis Vamos Aquí un bar Aquí un bar Último tiro Muchachos Último tiro Ya para retirarnos Pegarnos una retirada Ya Espero que les haya gustado El video Muchachos No se olviden Darle like Suscribirse Por estos premiazos Que nos han salido Muchachos Vamos a ir a cobrar De todo Cobrarle todo Para que ustedes vean Por acá tenemos Ciento y pico Por acá Cincuenta Si alcanzamos Si alcanzamos A sacar Muchachos Si alcanzamos A sacar buena plata Así que espero Que les haya gustado El video Y sobre todo Síganos en Facebook Estamos a punto de los 10 mil Chau chau amigos Chau chau